Él me dijo que si tú quieres los dos hijos, yo sé que por los hijos tú vas a volver conmigo. Ok, ¿y quién la fue a buscar a Montellano? ¿Cómo? ¿Quién la fue a buscar a Montellano, donde él la tenía? ¿Quién la fue a buscar? No, ella, yo estaba palovita con ella sola. ¿Y cómo él la tiene la niña ahora? ¿Cómo? ¿Quién? Él. Él se fue a Montellano a buscar a la niña, porque el doctor me dijo que la niña tiene que bañar con la agua buena. No tiene que comer cualquier comida. Y no le dé agua mala. Por eso yo pienso que ese hombre, si yo le doy a ese hombre, la niña, la niña va a volver a enfermar de una vez. Por eso. Entonces tuvieron un problema con la justicia. ¿Eficacia la dio a ellos, los dos niños? No. Él tiene los hijos. ¿Entiendes? Él tiene los hijos. Tú sabes por qué no me fui a la fiscalía para entregarme a mis hijos. Porque el magistrado me dijo que cuando yo termine con el proceso de firma, yo voy a tener mis hijos. En enero pasado, el 29 de enero, yo termine. ¿Y tu nuevo esposo? ¿Qué dice? ¿Él te ayudaría a cuidar a los niños en la casa? Eso mismo, porque él me dijo que quiere tener hijos conmigo. Él me dijo que no puedo tener hijos contigo, tú sabes por qué. Tú tienes una niña, tú la dejé abandonada. Yo le dije a él, tú puedes ayudarme con ella. Él me dijo que sí, porque no tengo la niña. Todos los días, cuántos días yo tengo en el hospital. Él todos los días está conmigo en el hospital, ayudándome, comprarme cosas, todo lo que quiero. ¿Qué trabaja él? ¿Eh? ¿Qué trabaja él? Él trabaja en su país. En su país. No, 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 el padre de los niños. El padre de los niños. Conchando. ¿Y tú? Déjate, yo no trabajo. ¿De qué depende? ¿Eh? ¿De qué tú dependes? De mi esposo. Ok. ¿Dónde vives? ¿Dónde tú vives? Yo, en la Ténega. ¿El nombre es tuyo? Linda. Ok.